Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Acabamos de presentar aquí la información que ha sido brindada por la ATU de la cantidad de casos registrados de acoso sexual entre el 2022 y el 2024 y también los casos que han registrado solo en los meses del 2024. Sí, bueno, comentarte de que esa data, como bien lo mencionas, iniciamos a registrarla justamente con el reglamento que se emite el noviembre de 2022 y la data que tienes es hasta marzo de 2024. Sin embargo, déjame contarte que ya se ha elevado. Hasta el día de ayer tenemos un reporte de 426 casos, 215 para ser exactos en el Metropolitano hasta este año y 77 casos en lo que va del año, para que puedas tener la data más actualizada. Pero bueno, los casos se siguen reportando, nosotros seguimos identificando, activando el protocolo y como te menciona, o como lo he mencionado anterior veces, también tenemos una brigada antiacoso que constantemente desarrolla tipos de acciones de sensibilización, difusión del protocolo. ¿Cómo funciona esta brigada antiacoso? Sí, la brigada antiacoso es un grupo de orientadoras capacitadas para poder identificar este tipo de casos y además poder activar el protocolo. Ellas conoce muy bien el protocolo, acompañan a la víctima durante todo este proceso hasta que se inicie la denuncia respectiva con la Policía Nacional. Además, ellas brindan orientación tanto a nivel dentro del bus como las estaciones, y también corredores complementarios sobre el protocolo para poder actuar en casos de acoso sexual. Claro, Giovanna, ¿y qué sucede en caso de que la acosada sea una menor de edad? Imagino que tienen que esperar a que venga un adulto, su padre, su madre, para iniciar con este proceso. Hemos tenido casos de menores de edad que justamente ha sido un adulto quien ha brindado toda la información, también ha sido un acompañamiento, y lo que incitamos justamente es que a los testigos de este tipo de hechos puedan ayudar, sobre todo a los menores de edad que usualmente no denuncian, ¿no? Ya lo hemos comentado con anterioridad, hemos tenido acceso de conversar con las estudiantes que utilizan el servicio tanto del metro como del metropolitano, y lamentablemente por un tema de desconocimiento, de temor hacia el agresor, no denuncian, ¿no? Se congelan y lamentablemente las cifras que nosotros estamos mostrando y reportando están subrepresentadas de la realidad porque muchas personas no actúan. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia? Ya había comentado antes que tenían pensado implementar este plan piloto de colas exclusivas para mujeres, pero entiendo que debe haber una estrategia completa. Sí, bueno, primero manifestar de que no hemos mencionado que vamos a hacer una cola exclusiva para mujeres. Lo que hemos dicho y nos reafirmamos con ello es que vamos a generar un plan piloto para poder organizarnos mejor, tanto a nivel de infraestructura de las estaciones como dentro del bus, para poder mitigar y reducir la incidencia de estos casos. Ello contempla que dentro de un marco normativo hemos identificado las personas que están en mayor riesgo, también de acuerdo a la estadística que tenemos, ¿no? Y en ese rango de personas están los niños, niñas, mujeres, las adolescentes, los adolescentes, ¿no? Vamos a organizarnos de mejor manera porque lo amerita, ¿no? Y si es que una persona menor de edad está acompañada de su padre o de su madre, puede también colocarse en estos espacios diferenciados que vamos a ir creando. Como todo piloto tiene una etapa de prueba, nosotros estamos haciendo algunas pruebas en campo, ¿no? Para poder validar los horarios. ¿A qué nos refieren con estos espacios diferenciados? ¿Dentro del bus también? Justamente lo que te estoy mencionando, la organización en las filas y además, como tú mencionabas, no solo suma aspectos, son varios aspectos que estamos en este piloto para implementar. Desde ya comentarte que el trabajo que hacemos con el Ministerio de la Mujer, que incluye tener un módulo en la estación central, se va a ampliar, ¿no? Tenemos conversaciones con el sector para que podamos también tener módulos itinerantes que ya lo hemos tenido, hemos activado, pero que puedan acompañarnos a lo largo de esta ruta. También con la Policía Nacional del Perú, que es muy importante la labor que cumple nuestra policía, que pueda hacer el acompañamiento, ¿no? Y poder activar también en casos en los que requiera el protocolo de una manera mucho más rápida. En ese sentido, también tenemos una política de diálogo en el que estamos abiertos a conversar con todas las organizaciones de la sociedad civil también para poder comentarles sobre el plan, ¿no? Lo que nosotros estamos claros es que nada, o sea, no hacer algo no está dentro de nuestras opciones, ¿no? Entonces, vamos a realizar una serie de acciones, como les decía, tanto desde un enfoque preventivo, de sensibilización, también disuasivo, porque... Y ahí está la clave. ...porque las personas que cometen el delito tienen que tener claridad que es un delito, que está penado y que tiene una sanción por delante, y que nosotros hemos capacitado nuestro personal, tanto de las personas de seguridad, a los orientadores, también a los conductores, para que pueda desarrollarse este protocolo. Así es. Y sobre todo, para que todos en conjunto, como sociedad, podamos ayudar a la víctima, porque a veces sobre el hombro de la víctima recae la culpa, ¿no? Así es. Los testigos no apoyan, incluso algunos cuando son menores de edad, incluso juzgan, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué te hiciste un por... Pero quieren responsabilizar por la ropa, que ya es, me parece el polvo. Entonces, tenemos que ponernos en el pie los zapatos de las víctimas, que mayormente son mujeres menores de edad, también son niños menores de edad, y hacia ellos tenemos que apuntar todos. Y sabemos y estamos conscientes que el problema de la violencia sexual es un problema estructural. Y nosotros, desde el ámbito de transporte, estamos dando todo de las acciones, no desde ahora, desde antes, ¿no? Y ahora con mucho más fuerza también nos estamos aliando multisectorialmente, porque la respuesta no está aislada, la respuesta es todos en conjunto para poder combatir este tipo de crímenes. Bien. Giovanna, muchísimas gracias por esta entrevista en 24 horas y mediodía. Era Giovanna Yupanqui, vocera de la ATU. Y efectivamente, aquí no se trata solo de atacar el problema, sino de ir a la raíz, de ir a la prevención, a buscar la prevención. ¿Qué está pasando?